Buenos días, estimadas amigas y amigos del estado de Tlaxcala. El día de hoy, un grupo de ciudadanos libres de pensamiento crítico y progresistas, ciudadanas y ciudadanos de Tlaxcala y de México, iniciamos una jornada de información rumbo a la consulta popular que habrá de realizarse el 1 de agosto de este año, considerada histórica por el avance de democracia participativa directa que el pueblo tendrá la oportunidad de ejercer. Que no solamente decidan nuestros representantes, sino que el pueblo tome las riendas de las decisiones importantes del país. Esta consulta es para preguntarnos si estamos o no de acuerdo en que la Fiscalía General de la República inicie investigaciones respecto de delitos que pudieran haber cometido en sexenios anteriores representantes populares, funcionarios de gobierno, incluidos los últimos cinco expresidentes de México. Esta jornada de información hoy se encuentra aquí, en la capital de nuestro estado, a un costado de Correos. Estamos en un espacio pequeño en este momento porque está en remodelación todo el centro. Nos van a encontrar aquí a un lado de Correos. Estaremos a partir de este domingo y hasta antes del 1 de agosto, todos los domingos, para informar a la gente. Acérquense, informense, pero lo más importante, participen. Lo único que necesitamos será nuestra credencial de elector y toda la disposición de venir a ayudar a que en este país se empiece a limpiar de impunidad el servicio público. Esto es lo que nosotros le decimos desde aquí, desde la capital de Tlaxcala a todos los tlaxcaltecas. No son tiempos de venganza, pero sí de justicia. Queremos consulta, sí, impunidad, no. Los invitamos, nosotros vamos a estar aquí en el módulo todos estos domingos, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Por favor, vengan, participen, infórmense. Es muy importante salir a votar el 1 de agosto. ¡Juicios, sí, impunidad, no! ¡Juicios, sí, impunidad, no! Gracias.